Llegás justo para tomar el café de La Paz. Perdóname, es como te hablé antes. No solo te perdono, sino que se me ocurrió una idea genial. Bueno. Que te va a poder ayudar. Te escucho. Cualquier cosa que me pueda ayudar a respirar un poco, bienvenido sea. Estuve pensando en todo lo que hablamos y la verdad que tenés razón. Sos una mujer muy valiente, Lucía. Ya sé que fuiste a vos la que se fue de tu casa. Te separaste de tus hijos. Sé que los extrañás. Tienes unos ovarios enormes. Y sé que lo estás sufriendo como si los estuvieras pariendo de nuevo. Eso es lo que me atormenta. Por eso estuve pensando una idea que me parece que te puede ayudar a vos y... Por sobre todas las cosas les va a dar a tus hijos la posibilidad de decidir... Si quieren estar al lado tuyo o no, vivir con vos o no. ¿Qué decís? En este departamento no puedo meter ni un gato siamés. ¿Cómo voy a pretender que mis hijos quieran estar conmigo? ¿Y quién habló de este departamento? ¿Y qué otro lugar les puedo ofrecer? Mi casa. Venite a vivir conmigo. La casa es grande, hay espacio. Si alguno de tus hijos se quiere quedar, bienvenido sea. Yo lo único que quiero es que estés feliz vos y ellos. Si estamos todos juntos, mejor. Por favor, decime que es una idea genial.